...nuestra bandera de la mejor manera. Pues inició de esta manera la fiesta del ciclismo aquí en Bucaramanga. Un poco tristes con unas noticias que no nos dejaron esta mañana como un buen sabor de boca. Egan Bernal tuvo que finalmente decir adiós después de que lo intentó. Vino aquí hasta Bucaramanga, el gran campeón de Giro d'Italia y Tour de Francia. Estuvo entrenándose y no pudo superar esa dolencia de la caída que sufriera allí en la vuelta a San Juan. Pero nuestro campeón, claro, nos atendió, habló con nosotros. Y bueno, esto nos contó sobre lo que es la recuperación de su lesión. Pero también sobre su gran futuro y sobre una gran, gran noticia. Que apunta con todo y sueña de nuevo con el Tour de Francia. Bueno, sí, en general yo creo que bien. En general estoy bien, pero eso, sigo rastreando esa pequeña molestia en la rodilla después de la caída de San Juan. Pero nada, yo creo que el equipo tomó la mejor decisión de no competir acá en los nacionales. Por no agravar y que después se convierta en una tendinitis o en algo un poco más grave. La verdad que también era verdad, si corría era para intentar ganar y no por nada más. Así que no estaba en condiciones para apretar a ese nivel y más con el nivel que hay ahorita. Entonces dijimos, tal vez no vale la pena y mejor recuperar y enfocarnos en las carreras de Europa. No, muy bien, la verdad, muy bien. Iba a eso, quedé cuarto en la etapa reina, iba a cuarto en la general. Con una subida yo creo que muy buena. El día anterior a esa carrera también nos habíamos atacado. Y la verdad que me siento muy bien. Los números son buenos. Estoy súper optimista, súper motivado. Con ganas de hacer las cosas bien. Me levanto con mucha ilusión todos los días. Y nada, creo que va a ser un buen año y estamos hasta ahora en inicios de febrero. Así que...